Día décimo La penitencia te lleva al crecimiento espiritual. Hijo mío, deja que mis lecciones de amor te transformen, renueven tu corazón y te asemejes a uno de los santos ángeles que alaban y glorifican a mi Hijo Jesús en los cielos. Como madre, quiero educarte para que seas un buen hijo, para que le sirvas al Señor rindiéndole por entero tu vida. Hoy te pido que hagas penitencia, pidiendo por la conversión de los pecadores. El mundo se haya envuelto en densas tinieblas. El pecado es lepra, epidemia de este siglo. La penitencia es necesaria para el crecimiento espiritual, para dominar tu propia voluntad, para poner freno y brida al potro salvaje que llevas en tu interior. La penitencia acicalará tu espíritu, embellecerá tu vida interior. Estarás en el mundo, pero sin ser del mundo. Tu única opción es Jesús. Tu única aspiración es alcanzar el cielo. La penitencia es uno de los medios divinos para que te sueltes de las garras de Satanás y te hagas soldado aguerrido y valiente, que enfrenta cara a cara al enemigo. La penitencia te lleva a un adelanto y crecimiento en la virtud. Hijo mío, busca la austeridad de vida. Busca lo trascendental, todo aquello que edifique y construya tu proyecto de vida. Estás en el camino de preparación a la consagración de mi inmaculado corazón. Y, en la medida que avanzan los días, quiero pulirte, quiero dar perfección a tu alma, a tu espíritu. Por eso, sé dócil, sé cómo va roblando en manos del alfarero. Profundiza y medita en mis palabras, porque te amo. Te muestro el camino de la penitencia como medio para que alcances la salvación y habites en una de las moradas del reino de los cielos. Si te consideras débil para emprender el camino de la penitencia, ora y pide mi intercesión, que inundaré tu corazón de esperanza para que te revistas de una fuerza sobrenatural y lleves vida angélica. Conságrate a mi inmaculado corazón. Deja por completo tu vida de pecado. Frecuenta los sacramentos. Conságrate a mi inmaculado corazón. Como capitana de este mi ejército, haré de ti mi soldado raso. Entregaré en tus manos el santo rosario y el crucifijo, armas poderosas con las que aniquilarás y destruirás a Satanás. Madre amada Quiero descansar en tus brazos como niño pequeño que no sabe dormirse si no está en su regazo materno. Arráncame de las trivialidades del mundo. Haz que pierda el gusto y el atractivo por las cosas pasajeras. Fortalece mi espíritu para la penitencia. Quiero caminar por un camino de rosas y espinas. Deseo en este instante dar muerte al hombre viejo y nacer a una vida de gracia y de santidad. La penitencia quitará de mi corazón raíces secas, malezas que impiden que los frutos buenos que tú has sembrado crezcan. Tú eres modelo de santidad y de virtud. Caminaste por la vía estrecha que te llevaba al cielo. Tu mirada maternal siempre estuvo puesta en Jesús. Enséñame a elevar mi mirada a lo trascendental. A poner mis ojos en las cosas que edifiquen mi proyecto de vida. Soy débil. Aún me falta mucho crecimiento espiritual. Camina a mi lado y motívame para hacer penitencia y buscar los medios que me hagan crecer en virtud. Siembra en mi corazón la rosa de la esperanza y hazla florecer con tu amor y con tu bendición. Coronilla de las virtudes Oh María nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos. Oh corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre, oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los sentimientos y deseos de su alma. Amén. 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 Amén.